¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú estás en Talicón Soto en el programa Regalando lo Culto? Me siento más que bendecido y honrado de estar aquí con cada uno de ustedes porque para mí es una bendición, porque admiro su trabajo y lo respeto demasiado y me sentí honrado cuando me tiró para decirme que viniera aquí a predicar con usted y creo que va a ser de bendición en este día. Randy, pero tú eres uno de los profetas que estabas rompiendo la capital y creo que tú no estás en tu tiempo, rompiendo las redes. Cuéntame eso de ti. Es que yo he aprendido que no se trata de mí, sino de Dios. Hay gente, por ejemplo, que hacen la cosa ya pensando que se trata de ello, pero yo aprendí a caminar antes, después que Jesús camine. Cuando Cristo da un paso, después yo lo doy, porque yo he aprendido a caminar después de Él, a caminar agarrado de las manos de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él me enseñó a mí que Él va primero que todo y después va a nosotros. Amén, amén, tremendo, pero siempre te voy a las redes viendo tu video, predicando y cuéntame cómo está esa gente en medio de esta pandemia. ¿Por qué tú estás predicando en esta pandemia? ¿Qué ha pasado contigo? Mire, lo que pasa es que yo he aprendido algo, y es que nosotros aquí en Atleta estamos en crisis, pero el cielo no. Y como yo aprendí que el cielo no está en crisis, yo aprendí a depender de Jesús. Hay gente que en este tiempo está afligido por lo que está pasando, pero yo aprendí que la aflicción viene después, después que viene un milagro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos afligidos, eso provoca que nosotros nos levantemos más en Dios. Por ejemplo, yo, en esta pandemia, la gente piensa que esto es para muerte, por ejemplo, pero no. Vengo a decirle en este día a cada la gente que está escuchando ahí que esto es para vida. ¿Sabes por qué? Porque conozco a alguien llamado Jesús que por encima de la pandemia me hizo entender a mí y que Él va conmigo cambiando la mano y que va por delante de cada una de las personas que está escuchando esta palabra. Randy, ¿qué tema tú traes hoy? Aflicción que produce milagros. ¿Algún día alguien te ha humillado a ti fuertemente, que te ha sentido tu herido, que dicho, me voy a descarrear porque escuché que te descarreaste, fue cierto una vez. Claro que sí. Yo me convertí en el 2008 y creo que en el 2008 por ahí me aparté de Jesús. ¿Pero por qué te apartaste de Él? ¿Qué Él te ha dicho a ti? ¿Por qué te apartaste? Lo que pasa es que como yo era un joven que no conocía bien al maestro, estaba en la iglesia para los demás, estaba siempre dentro del camino y decidí apartarme para conocerlo del mundo. ¿Y qué hiciste en el mundo? Ahí fue que vino mi historia porque cuando me fui al mundo, ahí conocí la calle, conocí una banda que se llamaba Los Trinitarios y andaba con más de 100 o si no chamaquitos que me cubrían la espalda a mí pensando que yo era lo último. Pero entendí que no era yo, sino que era Jesús que estaba hablando en mi vida. ¿Pero en ese mundo qué tú hiciste? Brumarte con droga, tracate, robarte. ¿Qué hiciste, Randy? Robé. Muchas veces robé. Yo trabajaba en Sky y yo me metí a la casa a robar, a robar teléfono, a robar tablet y Dios me guardaba. Y una vez Dios me dijo a través de alguien, Randy, te tengo en un desierto, ande, mañana tú vas a hablar de eso. ¿Por qué? Tú estás en la calle, porque te tengo ahí para que prediques mañana de eso. Y la muerte estará cerca de ti, pero no podrás tocarte porque yo estaré contigo. A través de una pastora Dios me dijo eso. Y yo creí en la palabra de Dios y aquí estamos predicando a Jesús por su amor y por su misericordia. ¿Y qué tiempo tú tienes en el ministerio? Un año y diez meses tengo que me convertir. Pero cuando me convierto, yo me he trabajado en Randy, los que hice en años en persona contigo luego hace meses. Pero escúchame, ¿hay gente que no cree en tu ministerio? Mucha gente no cree en tu ministerio, mucha gente. ¿Qué han dicho lo peor de ti? ¿Qué han dicho? Que yo no soy predicador. ¿Por qué? Familia mía cerca de mi gente que yo amo, dudaron de mi ministerio, pero Dios me levantó por encima de cualquiera, porque hemos entendido que Dios es con quien se la coge. Pero aparte de tu familia, ¿ha visto evangelistas en el ámbito tuyo que te han rechazado? Muchísimo, muchísimo. ¿Y tú te das cuenta? Claro que sí, muchísimo. ¿Cuál fue el rechazo más grande que te han hecho a ti? Bueno, muchas veces me rechazaron, muchas veces. ¿Pero cómo que rechazo, papá, porque me he rechazado? Sí, sí. O sea, de Wilfrid Corporance se habla muchas cosas, pero en el desierto nadie conoce a quién tú eres. Exacto. Porque Dios te forma en el desierto para saber quién tú eres. De mí se habla cosas, he dicho, él es comparón, él es aceitoso, mira esto. Cuando la gente me conoce a fondo y dice, pero no es lo que yo digo, y no es lo que me cuentan. O sea, ¿qué se cuenta de ti? ¿Qué han dicho de ti? ¿Qué has escuchado? ¿Cuál es el menor precio tuyo? Bueno, mira, en los tiempos que me convertí, hubo mucha gente dentro de mi congregación que me rechazan bastante. Porque pensaban y hablaban, pero ven acá, pero este entró ahora, y mira cómo Dios lo hace con este, y se la cogieron conmigo. Porque muchos de ellos me afligieron con palabras negativas. Y yo iba, como Eva, como Ana, perdón, que iba a la presencia, y hablaba, Dios mío, pero ¿por qué la gente me humilla dentro de mi iglesia? ¿Por qué la gente me maltrata? Y Dios me estaba conmigo. Muchas veces, los domingos, yo estaba en mi iglesia ahí, y el culto era a las seis hasta las ocho de la noche, y ellos los jóvenes salían a andar toito. Y a mí me dejaban, no me hacían, Randy, ni ven, camina con nosotros. Y una pregunta, ¿y en esa trayectoria tú lloraste? Muchas veces lloré, porque yo... Y pensaste desde el mundo, me siento mal, ¿no pensaste? ¿No te pasó por la mente? Sí, sí, muchas veces me imaginé despertarme de Cristo, porque estaba bien mal, bien afligido, y lloraba en mi cuarto, Señor, pero hasta cuándo, Señor, y Señor, pero hasta cuándo. Y Dios me dijo una vez que la intimidad, Randy, te me voy a revelar. Y ahí fue que conocí cuál es la importancia que tiene la presencia de Dios y cuál es la importancia que tiene pasar el tiempo con el maestro ahí en la intimidad. ¿Te criaste con tu padre? A la edad de cuatro años, mi padre muere en un accidente. Mi padre estaba borracho en un motor y pasa en una patana y lo desbarasta con la goma allá atrás. Y yo aprendí a criarme sin padre físico, pero cuando me convierto ahora, ahora entiendo que siempre Jesús estuvo conmigo. Amén. ¿Y el hombre que mató a papá, está preso? ¿Qué pasó con él? Nunca supe nada de él, nunca, nunca. ¿Y cuando lo mataron, qué edad tú tenías? Tenía cuatro años. Entonces, cuando lo mataron, voy al velorio de mi padre y cuando entro en el velorio, una culebra me aparece. ¿Una culebra? Y me está amarrando. Y cuando me está amarrando, el diablo se me apareció y le dijo a mi mamá, dame a tu pollito más chiquito que te voy a hacer millonaria. Y mi madre no quiso porque ella tenía, este niño que está aquí, muchas veces el diablo quiso llevárselo, pero Dios no lo permitió porque Dios estaba conmigo. ¿Y nunca tú crejiste con él en la mente? ¿Aberigó a quién mató a tu padre? ¿No crejiste con él? Muchas veces, y le comenté a José Manuel que muchas veces le digo, señor, pero dígame, por favor, ¿por qué te llevaste a mi padre? Y me dijo, Randy, lo que pasa es que hay cosas que tú no puedes saber todavía. Porque muchas veces me aflijo y pienso, lo de los padres, yo me imagino que todo el mundo con sus padres ahí y yo ahí en este momento sentado sin mi padre y entendí que la intimidad de mi padre me abraza a Jesucristo, me mima, me pone los pampos para que él vea que yo soy un niño todavía y créeme que me siento más que bendecido de conocer a Jesús porque fue el principal que me llevó aquí a estar en los caminos de Cristo. ¿Y tu mamá cómo se comporta contigo? Mi madre muy bien, muy bien. Mi madre, cuando yo me convertí al principio, ella se convirtió a través de mí porque mi madre, sí, mi madre hacía mucho palo, hacía mucho palo. O le gustaba la brujería, fue así. Exacto. Y una vez yo fui a tres días a un lugar donde me bautizaron con José Manuel y yo me dije a mí, Randy, cuando llegue a tu casa te voy a dar la victoria con tu madre y cuando llego a mi casa ese día se rompen las cadenas porque Dios entró ahí. Los cuadros, los quemamos, los cuadros y fue algo bien bonito lo que Dios hizo ese día y vomitando cosas así, mi padrato que estaba ahí conmigo en ese momento y fue algo bien bonito y desde hace ocho años mi madre hacía la Jesucristo para su gloria. Wow, qué bien, impresionante. Randy, el pueblo quiere escucharte hoy, la cámara quiere verte aquí en frente, quiere escucharte, el pueblo, una palabra tuya, que tú suelte un rema, que tú conquiste el mundo entero a través de tu mensaje. Amén. Yo sé que ese mensaje a muchas personas le van a hablar, el espacio es tuyo, damos 20 minutos, pero lo que Dios ponga en tu boca lo vamos a hacer. Amén. Amén. El espacio es tuyo, la gente quiere escucharte. Randy. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada persona que está ahí con cada uno de nosotros. Para mí es más que un privilegio estar aquí en este lugar, en este momento, para así transmitir la palabra. Quiero bendecir a muchas personas que están ahí con nosotros en este día porque sé que muchas personas están siendo afligidas por la situación, por el problema, por la crisis, pero vengo a traer una palabra bien poderosa que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Vamos a leer en Lucas 8, 43 al 47. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban, estaban maestros, la multitud te aprieta y te oprime y dice, ¿Quién es que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había, quedado oculta, vino de todo el pueblo, vino temblando y potrándose a su pie y declaró delante de todo el pueblo que por causa le había tocado y como al instante había sido sana. Dice más para abajo, hija, ten paz, que tu fe te ha salvado. Amén. Quiero bendecir a cada persona que está ahí con el tema aflición que produce milagro. Wow. Sabe que en un momento determinado estaba buscando e indagando pude encontrar algo y es que cuando nosotros hablamos de aflicción hablamos de afligir y en este tiempo hay mucha gente que está afligida por la pandemia, gente que se aflige por la situación, porque le den una palabra que marcó su corazón. Hay gente que están llorando porque hubo alguien que amó en ese momento y la marcó con una palabra, pero vengo a decirte en este día que Dios puede cubrir tu aflicción, Dios puede curar tus enfermedades, Dios puede curar tu aflicción, ¿sabe por qué? Porque había 12 años que había una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, esta mujer en un momento determinado hizo algo bien impresionante y es que esta mujer era sufrida, rechazada, afligida por los demás, esta mujer no tenía amigos, esta mujer era una mujer que lloraba muchas veces porque pensó que siempre iba a estar con la situación, ustedes saben que cuando una mujer tiene 12 años enferma de flujo de sangre, esa enfermedad dura en las mujeres son 6 meses solamente, pero ahí vemos que esta mujer tenía un propósito de Dios, hay gente en el tiempo que tiene planes con Dios, ¿sabe por qué? Porque hay gente que está afligida, que está sufrida, que está siendo pisoteada, pero vengo a decirte en este día que Dios todo puede estar contigo como puede ser, ¿sabe por qué? Porque en un momento determinado esta mujer sufrió, lloró, esta mujer no tenía amigos, esta mujer no tenía alguien que le dio un abrazo en ese momento, pero ella escuchó que había alguien que iba a pasar por ahí llamado Jesucristo y cuando ella se escuchaba y dice esa mujer yo me vi en lo que voy a hacer, yo hoy voy a morir o voy a provocar mi milagro, voy, me voy a morir y voy a morir, ¿sabe por qué? Porque hay gente que tiene que tomar una decisión en su vida para provocar su milagro, porque esta mujer sabía que si se le pegaba a alguien le iba a contagiar y también se iba a morir, ¿sabe por qué? Porque si ella se le pegaba a alguien la gente le iba a matar, ¿por qué? Porque sabían que ella lo iba a enfermar, pero en ese momento la mujer tomó una decisión Wilfried, ella dijo yo hoy voy a morir o voy a provocar mi milagro, y entonces hay gente en este momento que tiene que provocar el milagro para que Dios se meta en su casa, ¿sabe por qué? Porque esta mujer era pisoteada y ella escuchó que el maestro iba a pasar por ahí, hay gente que está viendo esto que el maestro va a pasar por su casa en este día, hay gente que está pasando de crisis, de enfermedades, pero Cristo va a pasar por tu casa en este día, y dice la Biblia que esta mujer dijo en ese momento que me va a decir lo que voy a decir en ese momento, aleluya, y es que voy a tocar el borde del manto de Jesús, y cuando toco el manto de Jesús ¿sabe qué va a pasar? y es que voy a provocar mi milagro, pero me encanta lo que pasa después, ¿sabe por qué? Porque los milagros pasan en tu casa, en mi casa, pasan caminando, durmiendo, pasan los milagros, pero cuando toco el manto del maestro dice la Biblia, que dice Jesús ¿quién me ha tocado? porque salió poder de mí, y cuando pasó, ya se va a pensar ¿qué pasó? y fue que Jesús dijo, hija, ve en paz que tu fe te ha salvado, en otra palabra, ella fue en busca del milagro, y Dios le dio la salvación, hay gente que está en busca de los milagros, hay gente que van a la iglesia, y si ven que alguien invitado se llena la iglesia, ¿sabe por qué? porque van detrás de los milagros, pero esta mujer fue en busca de un milagro, y Dios le dio la salvación, y dicen los estudiosos en ese momento, que esa mujer en ese momento cuando tocó el manto, sabe que ella pasó a la multitud, ¿verdad que sí? y cuando pasa la multitud, ¿sabe qué pasó? y fue que ella se le pegó a más gente, y cuando tocó el manto de Jesús, ¿qué pasó? que ella provocó su milagro y también el de la gente que estaba ahí, o sea que Dios hizo doble milagro, por eso hay gente en este tiempo que si toca el borde del manto de Jesús, va a provocar su milagro también el de su casa, porque esta mujer tocó el borde del manto del maestro, y ella dijo, es verdad que estoy sufriendo, es verdad que estoy llorando, es verdad que la gente no me quiere, es verdad que no tengo amigos, es verdad que no tengo alguien que me ame, es verdad que quiero un abrazo y nadie me lo da, pero yo hoy voy a tocar el borde del manto de Jesús, y cuando toque el borde del manto, mi casa va a ser sana, mi familia va a ser sana, la gente que yo amo va a ser sana, porque voy a tocar el borde del manto de Jesús, wow, muy fuerte, ella provocó un milagro con su aflición, porque esta mujer llora, hay gente en el tiempo que están llorando por situaciones, gente porque no tienen comida en su casa, porque piensan que están solos, porque no tienen alguien que lo ame en ese momento, pero aún hay gente que Dios te ama, Dios te ama, y Dios está contigo, Dios dijo, todos pasarán, pero mi palabra no pasará, la crisis va a pasar, la enfermedad va a pasar, pero su palabra siempre va a pasar por nosotros, wow, y lo punto es que ya Dios pagó por nosotros, porque nuestra aflición Él la cogió para pagar por nosotros, ¿sabe por qué? porque Él sabe que hay gente que están deprimidas, y no saben que eso provocará el milagro en la vida de ellos, porque hubo alguien llamado también Bartimeo, dice la palabra que este hombre está de aseo de nacimiento, y en ese momento este hombre, ¿sabe qué pasó Wilfried? y fue que este hombre escuchó que el maestro iba a pasar por ahí, y cuando Él escucha esto, ¿sabe lo que es el Bartimeo? y es que Él dice en una ocasión, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, el tipo está afligido, el tipo está ciego, hay gente que anda con el maestro y no reconoce quién es el maestro, pero Él reconoce con el ciego, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y en ese momento cuando el tipo reconoce, la gente que iba con Jesús lo mandó a callar, ¿y sabe qué le hace? y es que Él no sea maduro, es que hay gente que cuando el diablo lo manda a callar, tiene que vocear más fuerte para provocar su milagro, hay gente que el diablo lo manda a callar y tiene que vocear más duro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí para que pueda provocar tu milagro, ¿sabe por qué? porque este hombre Bartimeo, en ese momento, aleluya, voceó Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y lo fuerte es que la gente que lo mandaron a callar fue la gente que Dios mandó para que lo vayan a buscar, claro, ay Dios mío, hay gente que te mandan a callar a ti y Dios lo va a mandar para que te manden a abusar para que tú ores por ellos, amén, ¿sabe por qué? porque tu situación, tu aflicción va a provocar un milagro, yo vine a hablar con dos gentes que están sufriendo en este momento, con gente que piensa que están solos, con gente que piensa que la crisis, aleluya, siempre va a estar en su vida, pero vengo a decir que Dios, que Dios pagó por ti en la cruz del Calvario, Dios pagó por tu crisis, por tu enfermedad, por tu situación, por tu problema, Dios pagó también en la cruz del Calvario, y Dios pagó, ¿sabe por qué? para darte la vida eterna, porque la gente está asustada por el coronavirus, pero Cristo viene ya, y si el maestro viene a esa gapa, va a pasar, y es que nosotros tenemos que estar siempre en la presencia, porque tú puedes parar 20 días ayudándote y orando, pero falla en un minuto y Cristo también te queda ahí en ese momento, ¿sabe por qué? porque fallaste, y nosotros tenemos una carne pecaminosa, que lo único que impulsa es pecado, por eso en ese momento va al timeo, cuando goceó Jesús, la misericordia, dice la Biblia, que llama la atención del maestro y cuando llama la atención ¿sabe qué pasa? es que el maestro se devuelve y dice búsqueme a ese hombre que quiero hablar con él, Dios quiere hablar contigo en este día, tú que estás en este video si estás llorando, Dios quiere hablar contigo en este día, vengo a decirte que tú no estás solo, que Dios te ama, dice Jesús en el mundo, Jesús venció al mundo Jesús venció al mundo y lo venció por ti, Pablo dijo una ocasión aleluya, para mí el vivir de Cristo y el morir la ganancia, la gente está juntada porque se va a morir, pero van a decir que eso es ganancia, ¿sabes por qué? porque vamos a ir para el cielo a estar con Jesús en ese momento, Bartimeo en ese momento ¿sabes qué pasó? que cuando fue en Jesús que Jesús le dijo mira, ¿qué quieres que haga contigo? la gente que me escuchó en este momento dice Dios que quieres que haga contigo Señor que no tengo comida en mi casa Dios te va a dar la comida Señor me siento solo tú no vas a estar solo porque yo estaré contigo Señor tengo fuerza te voy a dar la fuerza que necesitas Señor que en mi casa no hay gas levántate en pie de guerra y camina por fe y si no hay gas levántate aleluya y pon la comida porque Dios te va a dar el gas para que puedas cocinar el punto es que la fe de muchos ha venguado en este tiempo la fe de muchos ha venguado ¿sabes por qué? por la situación y han puesto su mirada en otra cosa y no en Jesús pero vengo a decirle que tu mirada tiene que estar en Jesús todo el tiempo porque cuando está en Jesús ¿sabes qué pasa? y es que lo sobrenatural se mete en tu casa en tu familia y en tu vida es que si tú te sientes sin fuerza vine a inyertarte el poder de Dios vine a decirte que si tienes gloria aleluya traspásale con tu familia ¿sabes por qué? porque eso no es tuyo aleluya y si yo porto gloria se la atrapaso mi familia si porto unción se la atrapaso ¿sabes por qué? porque nosotros tenemos que ser salvos también amén si porto gloria no te quedes con eso porque eso no es tuyo eso es de Dios y si porto eso traspásalo hasta tu vecina que te pone la basura al frente gloria a Dios porque Bartimeo en ese momento sufrió y Dios dijo Bartimeo ¿qué quieres que haga contigo? y él dijo quiero que me dé la vista aleluya si Dios me dice a mi Randy ¿qué quieres que haga contigo? digo Randy quiero que me dé la salvación ¿sabes por qué? porque los milagros están en todos lugares por eso entonces le dijo óyeme bien Bartimeo tu fe te ha salvado ¿y por qué él no habló de milagro ahí? porque en cualquier momento puede pasar el milagro tú durmiendo cepillándote bañándote para darse humildad pero tu fe puede provocar que Dios salve tu casa y tu vida por eso si tú estás padeciendo de una enfermedad de una crisis vengo desde que Dios tiene la esperanza para tu vida Dios nunca te va a dejar solo Dios dijo que estará contigo todos los días de tu vida Dios siempre dice si tú caminas yo voy a caminar contigo si tienes hambre te voy a dar que comer si tienes crisis yo voy a estar contigo en tu crisis ahí te voy a levantar ¿sabes por qué? porque en el cielo no hay crisis amén ¿qué quieres que Dios haga contigo en este día? ¿qué quieres que Dios haga contigo en tu casa en este día? vine a hablar con gente que se siente imprimida en la lucha gente que sigue está llorando por la situación gente que está llorando por la crisis pero mi Dios todopoderoso te da la oportunidad de que puedas conocerlo más y más porque mi Dios se llama Jesús de Nazaret y Él dijo que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y si Él dijo eso ¿por qué te aflige por la palabra negativa que el diablo te da? que cuando se levante un hermano contigo te aflige en ese momento Dios dice que va a estar contigo todos los días de su vida y que tu aflicción va a provocar que Dios se meta en tu casa que Dios haga un milagro en tu vida que Dios aleluya haga algo sobrenatural en tu vida si la gente supiera que Dios en este tiempo está formando a la gente del último tiempo como el poder de Dios sobrenatural porque la gente está siendo afligida oprimida por la situación pero sus ojos espirituales se han cerrado no están viendo lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual oye esta pandemia ha causado que mucha gente se levante en Dios por ejemplo yo no soy el más santo pero esta pandemia provocó que Dios aleluya se me revele y levantarme más y más ¿sabes por qué? porque aprendí que no depende de mí y que depende de Dios el yo tiene que desaparecer ¿sabes por qué? porque el yo está matando a muchas personas pero tengo noticias tengo noticias lo mismo que Dios te dijo a ti a ti aleluya es lo que va a conversar ¿sabes por qué? porque su palabra tiene cumplimiento y si tú te mueres con la palabra Dios va a ser como hizo como Lázaro que te va a parar de la tumba porque la palabra tiene cumplimiento tiene cumplimiento ¿sabes por qué?